Música Viejos coches que cuando eran muchachos canaveras de madrugada ocupé y por pura fantasía de la milonga salía y a palermo me tiré ni eras nuevo ni ilustroso ni tu buen caballo brioso por el centro te lucía Viejos coches, ¿quién diría que a la larga rodaría como tan viejo de yo? Te acordé de aquella noche, cochero que me quisiste, que contenta te pusiste porque un cariño encontré y aquella otra que apenaba me dijiste vea niña Hace un rato su cariño en otro coche se fue, de mis pinchas te pasaba aquella que ya no usaba toda ropa de balón y una fija me corría muchas veces y podía, te llevaba un ganador donde quiera que paraba a tomarte convidado anda a mi lado un copa a ti yo tenía mucho vento vos sabes que eso no es cuento ni me dejarás mentir del pasado me ha quedado como un recuerdo borrado de mis éxitos de ayer pero abierta está la herida de la leyenda fingida que me imprimió esa mujer como buen viejo cochero requinado sólo espero lo que la vida dirá esperando que la vida eche la última partida para poderla copar ya después en la carpeta al llegar la madrugada vos estabas separada para llevarme a dormir y el tranco de tu caballo ya también viejo y cansado éramos naipes marcadas en el monte del viví